¿Cómo están mis amores? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén súper bien. Hoy día les vengo a hacer un mini try-on haul, un try-on haul de la compañía Nishik. Espero que les guste, pero antes de comenzar con este video, les quiero recordar que se suscriban a mi canal, denle me gusta, comparten el video y me dejan saber en la parte de los comentarios cuál fue su favorite outfit. Así que vamos a comenzar. Amores, antes de comenzar, les quiero dar las gracias a Dulce Airport por patrocinar esta porción del video. Hoy día estaré trabajando con la compañía de Dulce Air. Ustedes saben que tengo ya varios meses mencionándole estos perfumes, que son Elfina Arch, no more. O sea, estos perfumes son inspirados, o vamos a poner que son imitación, pero no imitaciones cheapies, sino una imitación, vamos a agregar, agregar, baby. En esta oportunidad estuve eligiendo dos perfumes que me quiero comprar. Entonces, para yo ver si me gustan, les estuve pidiendo a ver qué tal. El primero que yo estuve eligiendo, miren, miren en su cajita, trae una muestra y trae perfume. Trae la muestra para que te lo pruebes, a ver si no te va a hacer daño en la piel, a ver si te pruebe todo eso. Este está inspirado en el perfume Gucci, el Bloom, y se llama Floral Honeyfuckle. Me encanta cómo huele súper floral, y eso que no me gustan los olores florecentes. A mí no me gustan porque me da como jaqueca, dolor de cabeza y náusea. Pero me gusta el olor, pero no me lo pondría. Por eso mismo, porque me da jaqueca, me da náusea, y no me gusta sentirme así. Entonces, pero como quiera, es un perfume muy, 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 huele muy rico, y así se ve el empaque. No sé si se puede ver bien, porque la nota como que muy, muy vibrante este arro. No me gusta mucho porque es demasiada luz, lo tengo bajito, también molete en los ojos. El segundo que estuve eligiendo, el segundo que estuve eligiendo es inspirado en el perfume Dior, Jail's War, que es como un alguito, parece como, ustedes seguro lo conocen, pero si no lo pueden buscar en Bibi. Este se llama Fruity Jasmine, le pusieron ellos porque ellos le ponen su propio nombre y ponen, le ponen los mismos ingredientes que utilizan en los estos perfumes. Este me gusta, pero me recuerda a esos perfumes que utilizaba mi mamá antes, o que lo utiliza todavía. Como a flores, no sé. Pero me gusta más el Gucci Bloom. Este no me fascina, fascina, sí, como para mí. Huele súper rico, pero para mí no me gusta. Pero sí, mis amores, este es un regalo perfecto para San Valentín. No nada más para sus novias y cosas así, sino para su madre, para su tía, para su prima, para su amiga. No tiene que ser necesariamente para la pareja. Porque el día de San Valentín es del amor y la amistad. Así que ahí abajo le voy a dejar un código de descuento que pueden utilizar y ordenar ya, hoy mismo, porque ya mismo viene por ahí San Valentín. Así que, para que le llegue a tiempo, llega súper rápido y lo empacan bien bonito. Y este es un regalo perfecto para San Valentín y súper económico. Así que se lo voy a dejar en la caja de información. Y, por último, muchas gracias a Dosier por patrocinar esta porción del video. Amores, yo sé que ustedes están aquí por el Triumph Hall. Lo primero que les voy a mostrar es, bueno, no, mentira. Se lo voy a dejar de último. Porque está súper cute y quiero que lo vean. Así que se lo voy a dejar de último. Les voy a mostrar este saco. Ellos me mandaron más cosas, pero Linche tiene la mala costumbre de que me envían las cosas como que separadas. Entonces, como ya la tengo aquí, se lo voy a mostrar. Y ya en otro video les muestro la otra parte del Triumph Hall. Así que elegí este saco que, la verdad, me gusta. Está muy bonito, pero se ve grande. Y miren que se lo pedí, Miriam. Así que vamos a ver cómo me voy a dejar esto. Pero es un saco cheetah bien bonito. Que uno se lo puede poner con un pantalón high waist. O una licra y un saco. Y súper cute. Este video va a salir de corto. Pero, imagínate todo. Miren, estoy repitiendo esto. Que me lo voy a medir debajo. Miren esto, que es así como que un balester. Un levantador. Voy a ver si me queda. Por alguna vez elegí uno. Pero se me hace súper curioso. Sí, yo sé que yo tengo ya. Y no necesito remantarla. Pero voy a ver cómo queda. Así que me lo voy a medir debajo de esto. A ver cómo queda. ¿Qué creen? Y bueno, mis amores. Por último, les voy a mostrar este romper. Que es como ven con corazoncito. Dice love. De romper que dice love. Miren qué chulo está. Es un romper, no un jumpsuit. Es como un enterizo muy bonito. Y está perfecto para de pijama para San Valentín. Bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse. Denle me gusta y compartir este video. Nos vemos en un próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!